Mirando el ladrador, es como si tu boca se acercara hasta mi Yo grabando las luces y me duermo tu cuerpo Como una rosa en el desierto, siento sin amor Y mis manos ya no saben Te caricias con deseo Y en el piano no hay más juegos Desde que me faltas tu Más despacio y el silencio El reloj castiga el tiempo Y siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós